¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo súper, súper especial que es el tag de la mascota. Así que vamos a empezar. La primera pregunta dice ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Bueno, mi mascota se llama Toro, te los presento. ¡Hola Toro! ¿No se ha acompañado? Ya va, es que les traje unos pitillos para que estuvieran aquí conmigo porque aman los pitillos. Popotes se le dice en otros países, porque sé que pitillos significa como que otra cosa. Pregunta número 2 ¿Qué tipo de mascota es y cuál es su raza? Mira, yo a veces creo que esta vaina es un conejo. ¿No? ¿Tú qué eres? ¿Qué eres tú? Eres un gato, un gato malandro. No, o sea, es un gato callejero, de esos que consigues en todas partes, dos por uno, combo especial. Raza callejera. Número 3 ¿Por cuánto tiempo has tenido a tu mascota? Yo a Toro lo tengo desde que es bebé, sí, dos años. Ya creo que vamos a cumplir tres. No, dos años. Vamos a cumplir dos años, esta preciosora. Y yo. Cuatro. ¿Cómo obtuviste a tu mascota? Bueno, esta criatura del señor me cayó así del cielo. Ya vino y pum, me cayó del cielo. Bueno, explicándoles mejor, Thor entró como en un ducto de aire en mi apartamento. Uy, me llegó el otro, pensé que no iba a salir. Es que tengo otro gatito, pero eso lo vamos a dejar como para otro video. O hacemos el video conjunto. ¿Tú qué dices? ¿Te animas? ¿Te animas? No. Bueno, como les estaba contando, Thor llegó con cuatro de sus hermanitos, no, con tres de sus hermanitos, él era el cuarto, al ducto de aire de mi apartamento y lo tuvimos que sacar porque obviamente si no lo sacábamos se morían ahí adentro. Y los di en adopción, de hecho, hasta hice un video cuando eran así chiquitos para ver quién quería darlos en adopción y bueno, no, no pude deshacerme de Thor ni de Sal y me los quedé. Pero Thor era el más gordito de todos. Y bueno, para responder las preguntas, para hacer, ahora vamos a ver si hacemos el chat de la mascota con las dos mascotas. No, ni muertos ni la pierna. Les presento al otro susobicho que es Salen. Pero Salen es muy miedoso y Thor está como imperativo, ¿verdad? Y Salen tiene la misma cantidad de Thor conmigo, creo que él tiene como un mes de diferencia, un mes mayor. Y como lo encontré, como tuvieron mi mascota, bueno, él lo dejaron en el pasillo del edificio y era muy chiquito, estaba muy flaquito, de hecho pensábamos que no iba a resistir y bueno, nos quedamos para darlo después en adopción, pero nunca pudimos encontrar a una persona que los adoptara porque lo querían como para otros fines y no nos terminamos quedando. picket. 5. ¿Cuántos años tiene tu mascota? Bueno, tendrán básicamente la misma edad. Creo que Hay diferencia de meses Salen es mayor Como por 3 meses Y tendrán como 3 años y medio Y 2 años Están haciendo desastre Se volvieron locos La pregunta 6 es ¿Cuáles son algunas características divertidas de tu mascota? Bueno Los dos son muy muy divertidos Cada quien hace como cosas diferentes Por lo menos Thor Es súper súper juguetón Salen es muy miedoso Pero Thor es muy juguetón Contesta y refunfuña Uno le dice algo y él te contesta y te dice Y bueno, alguna característica divertida de mis mascotas Salen a pesar de que es muy miedoso Le tiene miedo a todo el mundo Que no sea mi novio y yo O sea, no se ve con más nadie Él es juguetón Me costó muchísimo Que él aprendiera como jugar Porque antes me miraba como Bitch, ¿qué haces? ¿Por qué mueves el palito? Pero aprende a jugar Y lo que me da mucha risa Es que capaz no lo hace ahorita Porque él siempre me deja mal Es que le gusta Dar como vueltas en sí Con el pitillito Y más que características divertidas Ellos tienen características muy cuchis Por lo menos Él me despierta todas las mañanas Y me da besitos Como trompadas así en la nariz Y en los cachetes Tampoco es que me lame Y Thor Porque siempre Cuando yo entro a la casa Él está ahí como saludándome Como si fuera un perrito Los gatos sí Son muy cariñosos Número 7 ¿Qué significa La relación con tu mascota? Bueno La relación con mis mascotas Es como si fueran Dos bebés Como si los hubiera parido yo Y es que Los tuve desde chiquiticos Les dije Y los adoro muchísimo De verdad que los aprecio muchísimo Y jamás los pudiera dejar Y dar en adopción La pregunta número 8 dice ¿Cuál es uno de tus recuerdos favoritos Con tu mascota? Y por lo menos con Thor Uno de mis recuerdos favoritos Era cuando estaba muy muy pequeño Él Ellos no tomaban No te lleves el pitillo Ellos no tomaban teta Entonces yo le daba Con un inyectador Con una jeringa Un poquito de leche Entonces él como era tan chiquito Era cabezón Y con las varejitas chiquitas Cuando tomaba el tetero Se le movían las varejitas así Y pareciera que fuera a volar Era demasiado demasiado cómico Y de Salem Uno de mis recuerdos favoritos De Salem No sé Salem es muy tierno Las veces que han entrado Otros gatos aquí Los cuida Y los quiere mucho Es bastante tierno Él no se lleva bien con los humanos Pero se lleva muy bien Con los otros gatos Cosa que Thor no Porque Thor Es un niño malcriado Que no le gusta Otros gatos Porque es el amo y señor De esta casa El amo y señor De esta casa Y número nueve ¿Cuáles son los apodos De tus mascotas? Bueno De Salem Es negrito Negro Caraota Cobarde Porque se acuerdan De una comiquita Que se llamaba Coraje el perro cobarde Bueno Él es Coraje el gato cobarde El gato cobarde ¿Ah? Tenía que ser brujo Y salió cobarde Y de Thor Los apodos que le doy a él Es Thor Gordito Bebé A los dos le digo Bebé o ñeñé Pero Casi ¿Qué más? Qué más cariñame Cuando se porta mal A pulguiento Gato pulguiento Porque Él es Salem es muy muy higiénico Él se la pasa lavándose Tú sabes Todo limpiecito Debe ser porque es negro Que no se ve la mujer Pero Thor Es muy flojo Y siempre lo tengo que estar bañando Porque se queda curtido Como que no se limpia Y siempre le gusta meterse Por sitios El sitio más sucio de la casa Bueno Él ahí tiene que pasar Y acostarse Así que también Es un gato mugriento Percudido Percudido También Le decimos Gato percudido ¿Se acuerdan? Había una publicidad Que era de Un sostén percudido Bueno Él le decía Un gato percudido Un gato percudido Y este es un juguetico Que él ama Que yo una vez le hice Porque Destrozan todos los juguetes Estas cañitas Para gatitos Para gatitos Las han destrozado A mil veces Entonces Agarra el pelito Les hizo Salen Y me encantaría saber Si ustedes tienen mascotas Déjenme aquí abajo En los comentarios Qué tipo de mascotas tienen Cómo se llaman Y pueden contestar Todas estas preguntas Estos tags Yo soy amante De todos los animalitos Y me gustaría saber Cómo son sus gatos Y sus perros O hasta sus conejos Número Cómo se llaman Cómo se llaman Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle ... cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena Macarena Ay mira como se porta de pie Un niño maltratado La mamá lo maltrata Si Yo pensé que me iba a pegar un mordisco Porque siempre se molesta cuando se lo haga Un niño maltratado Es un niño consentido Y bueno chicas Este fue todo el video, espero que les gustara Por favor si quieren ver más videos sobre gatos Yo soy super fan de los gatos Ya les voy a mostrar a Salen que acaba de acostarse En una cesta donde ellos duermen Que se lo puse aquí demasiado lindo Yo les mando un beso gigante Y nosotros nos vemos En un próximo video Chao Digan chao O por lo menos miau No quieren decir miau Chao Hasta luego amigos ¿Qué? ¿Qué quieres tú? No, todos los pitillos no Ya chicos ¿Pero qué eres? Yo voy a poner los pitillos aquí Déjame buscar lo que vamos a hablar Un guion Usted se porta bien Ustedes siempre razonan